Y echaré con ganas, echaré con sentimiento primo, echaré con sentimiento cortes A quien nos manda sus mensajes, buenísima onda, la vez del messenger, con poquitos de problemas por acá La señal es muy escasa, así que poco a poco estaremos saludando Para que doce mi compadre Edgar López, de Anaca Americana, para Erlinda Jalé, para Ronda Walsh, frente a Potomac Y 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 Mi cartuchera con manos de acero Y en las telombras mi soledad Voy a ver la toma que olvidaba y para vivir en paz Padre querido yo vengo a visitarte Llorando al cielo y que yo te vengaré A mi padre lo mataron borracho Sin darle tiempo que te debiera Perdona madre, te hago sufrir Y llegó la hora en que podes cumplir Y en las telombras mi soledad Voy a ver la toma que olvidaba y para vivir en paz Padre querido yo vengo a visitarte Llorando al cielo y que yo te vengaré Yo soy el hijo de Juancharrasqueado Con mi pollego a la hacienda de la flor Que traigo dentro, yo cobraré muy caro Los que a mi padre les quitaron la vida Yo soy el hijo de Juancharrasqueado Con mi pollego a la hacienda de la flor Que traigo dentro, yo cobraré muy caro Los que a mi padre les quitaron la vida Adiós chiquita Y échale, pero con sentimiento Cortés ¡Verdupa! Y échale Y eso, saludos Y para Edgar López Desde Boston, Massachusetts Para Sandra Valladares Eduardo Zacarías Ya vendrá el corrido, compadre Ya vendrá Para Bonnie Tecú Instituto Vía de Radio Mía Justamente Vía Ahí para Los Rodos Ahí se van acá Amigo Julio Pérez Bueno, para mi amigo Miguelito Carval González El amigo El Perico El amigo Julio Pérez El amigo Eléctrica López El Magro 12 El amigo El famoso Taka El amigo Edu Icalé El amigo Fernando Yacuixcol El amigo Alex Marroquín El amigo Tati Intec El famoso Guatemala Teco El amigo Chambi González El amigo Douglas Matul El amigo Víctor Chirón El famoso Tigre El amigo Chony García Para Eduard Torres El compadre Muñeco El compadre Pablo Chamash Ahí, saludos ya para todos Todos, todos ustedes, mi gente linda Y ya de hoy es una buenísima tarde para todos Aquí la música de la Internacional Gimagino continúa Para que se la pase lo mejor Para que goce y disfrute todos ustedes De esta gran fiesta De esta fiesta de cumpleaños Ahí, saludos al amigo Cleto Mejía Así que saludos para todos A que nosotros nos encontramos acá Muy contentos compartiéndole música Música que les tenemos desde San Pedro A la Laguna Del departamento de Zolá para todos ustedes Esperamos que se la pase lo mejor Para que goce y disfruten de esta gran fiesta Acá con mi gente linda Primero de Santa Cruz del Quiché Así que saludos para todos Y también a los que nos escuchan Allá en la Unión Americana Para todos mis paisanos hermanos Ahí, saludos muy especial Y pidiéndoles ahí mil disculpas a todos Ya que tenemos problemas por acá Por la señal La señal de la Internet La señal telefónica Ya que no tenemos mucha señal Esto sí que Mil disculpas a todos Pero no tenga pena Ya que Radio Mía está ahí Al cien Al millón Ahí para todos ustedes Sí que de otra Vamos a continuar Pónganse la buena música Para todos ustedes Vamos a continuar Vamos a continuar con más de la música Soy ser Y vuelve El saborcito sanpedrano De la cariñosa gema guilla Y eso va para ti Quinojita de mi vida Ay amor Qué guapa Pero qué guapa Ahora viene mejor Queda para acá Sube, sube, sube Es la internacional Qué maravilla Sabor Cuando me vaya para el valle Te acordarás de mí Cuando me vaya para el valle Y te acordarás de mí Solo solamente vi sin acá Con el agua que me bebé Cuando solamente vi sin acá Con el agua que me bebé Tinaquita linda No te pongas a llorar Que tú tinaquito Que muy pronto volverás Tinaquita linda No te pongas a llorar Que tú tinaquito Que muy pronto volverás Ay tinaquita de mi vida No te pongas a llorar 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 Wea A ver como suena La internacional Te may Yeah Otra vez Siempre palante Siempre palante C, A, A, Alemanjo, ¡sabroso! ¡Nueva! ¡Sabor! ¡Aí la voz! ¡Sabroso! ¡A la maestro, Máximo Mate! ¡El único e incomparable! ¡Joder! Para que voce la güerita de la niña americana Para todos los hijos de los chato Mejía y Tep Radicados de la niña americana La pasada de lo mejor de acá Estamos pasando súper pegamiento para ti Cuando me vayas para el valle Y te acordarás de mí Cuando me vayas para el valle Y te acordarás de mí Todas horas de mi tinaca Con el agua que te bebí Todas horas de mi tinaca Con el agua que te bebí Tinaquita linda No te pongas a llorar Que tú tinaquito Que muy pronto volverás Tinaquita linda No te pongas a llorar Que tú tinaquito Que muy pronto volverás Ay tinaquita de mi vida No te pongas a llorar Ay tinaquita de mi vida No te pongas a llorar Dile a tu tinaquito lindo Que no te puede abandonar Dile a tu tinaquito lindo Que no te puede abandonar Tinaquita linda No te pongas a llorar Que tú tinaquito Que muy pronto volverás Tinaquita linda No te pongas a llorar Que tú tinaquito Que muy pronto volverás Tinaquita linda Tinaquita linda Tinaquita linda Baila Y claro que sí, vamos a continuar con más de la buena música, siempre música original del maestro Santiago Cortés Tuch Y para nuestro director Santiago Cortés, así que toditos invitados a que vengan a disfrutar esta gran fiesta Esta gran fiesta de cumpleaños del señor Reto Mejía, así que felicidades a toditos, toditos invitados a que vengan a bailar A disfrutar esta gran fiesta, vamos a continuar con más, dice así ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Es un muy especial, para el Brando Maguinoja y el dueño americano Y para Erlinda Canet Para Ana Laura, la tonía de Radio Mía, que dice habla Y le cantamos La linda tierra de San Miguel, con Tony Capaz El sentimiento único de la cariñosa Jehová India Y hasta lo voy a especial para Yolanda Marta Mía, Marta Mía, Marta Mía, Comunidad Mexicana Todo volumen Muchísimas gracias por la sintonía ¡Bien, Chale! ¡Bien, Chale! ¡Bien! Para Yolanda Matanico, que es el americano americano Para Ana Laura, y luego para Erlinda Canet Para Elberto Maguinoja y Jota Para Edgar López Para Olga Walsh Para Bonnie de Bo Con alegría y con amor Cantó mi toco y clamar Y a su patrón nos agrigué Mil bendiciones de vivir Bajo de un árbol manzana Una muchacha yo encontré Medio cariño y mucho amor Ricas manzanas me brito Por eso digo yo Que más me olvidaré La tierra más querida De mi chovejera Y donde yo encontré Mi linda manzanera Le pido hacia Miguel Que la proteja bien Y es el programa Sentimiento Cortés De la Internacional que va a India La bienvenida a Maestro Francis Michiat Para Nery Y para todo el elenco artístico De la cariñosa Gemanglia De parte de Ana Laura Guardas Y para el Maestro Francis Mi compadre Nery Mi compadre Chapulín se quedó sin saludos Ya no hay amor Y para la chiquita Y para la chiquita Chiquitita Es la cariñosa Gemanglia Y para la chiquita Y para todas las familias Son Cheche Quinta de Nueva Campanaria Y para la chiquita Y para la chiquita Y para la chiquita Y para la chiquita Y para el padre Carlos Y para el amigo Y para Guillermo Pérez Y yo Eso Vamos a continuar con más De la buena música Para todos ustedes Que se encuentran presentes acá En esta gran fiesta de cumpleaños Ahí Saludando a toditos Ustedes A nuestros hermanos Allá en la Unión Americana A través de Radio Mía Solamente Mía Así que felicidades Vamos a continuar con más Para todos ustedes Es así Y échale, échale Saborcito Saborcito Swim, swim, swim Swim, swim, swim Para фильragar estas dos es para Chapulí Fregido pequeño y yo le pido a Dios Que estemos juntitos, juntitos a los dos, no toques con nada porque soy pobre, todo lo que tengo, cariño y amor. Mira Luqueñita, beso mucho en ti, yo quisiera estarme muy cerca de ti, cuando yo te miro me pongo feliz, ese lindo cuerpo que me hace sufrir. Luqueñita, beso mucho en ti, yo quisiera estarme muy cerca de ti, cuando yo te miro me pongo feliz, ese lindo cuerpo que me hace sufrir. Sabor, hueva, un sueño, es la que va a ir a, hueva. Moito, moito, moito. Sabor, hueva, un sueño, es la que va a ir a, hueva, un sueño, es la que va a ir a, hueva. Música Para todas las lindas Luqueñitas, de San Lucas, de Tepeque, para San Lucas, de Tepeque, para San Lucas, de Tepeque, para San Lucas, de Tepeque. ¡Eso! Música 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 Vamos a continuar, vamos a continuar, vamos a continuar, entregándoles música de lo mejor, ahí a todos mis amigos, quienes se encuentran allá afuerita, en la quiebra de la piñata. Música Así que, felicidades, felicidades, échenle duro, hasta que se rompa, y caigan esos dulces, para alegrar de esa tarde, por su beso, con el saborcito de Gema India, muy contentos y muy felices. Música Eso viene para complacer, chicas que nos han sugerido con mucho cariño, plasiendo. Música 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 Recorando la linda tierra de Chihuahua San Marcos, cantó Pila Nueva. Música 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 Para mi gran amigo Brando Caguilón Para mi gran amigo Brando Caguilón Para mi gran amigo Edgar López 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 Música Y el arlo de Martín sacaría En el país Y otro amigo, Santiago de Holasco Del canto Vía Nueva Ishigal San Marcos, linda tierra occidental De Bosto, Massachusetts, Radical Aquí estamos los tres como hermanos Compartibles, amables con todos Recordando siempre nuestra tierra Lindo cantón Niña nueva y chivo donde he nacido Y me acuerdo de ti Esta canción Yo te la dedico Porque va a India Yo me siento más feliz Lindo cantón Día nueva y chivo donde he nacido Y me acuerdo de ti Y esta canción Yo te la dedico Porque va a India Yo me siento más feliz Bueno chiquita Bueno mi amigo Santiago Vichilón Mate Es más que lo goces Bienvenido nuevamente 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 Y todos los Bienvenido nuevamente 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 Sintonía y Bienvenido nuevamente 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 Bienvenido... Bienvenido nuevamente Bienvenido nuevamente Bienvenido nuevamente Bienvenido nuevamente Bienvenido nuevamente Bienvenido nuevamente Bienvenido nuevamente